¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Grabando vídeo de aventura por la selva. Alexis, mi nuevo compañero de viaje que no nos hemos encontrado en el hotel. Y como estamos compartiendo la motocicleta que está por ahí, y ahora estamos de exploradores. Siguiendo el cauce del río, que aquí cuando llueve vaya la profundidad que tiene. Yo por si acaso. Ah, ya, bueno. No, nunca se sabe. De más verdes han madurado. Bueno, vamos explorando, esperamos que no nos la peguemos. Mirando por aquí, mirando por allá. Ah, mira, aquí desaparece. ¿Es cierto? O sea, aquí sale como... Ah, subiendo. Vigila, pisa bien. Sobre todo que hay desprendimientos. No te me vayas para abajo. Que a veces vas confiado, ¿sabes? Sí, no, porque... ¿Se cae? Sí, se cae lo que está a los lados. Aquí desaparece. ¿Se ayuda del... ¡Ópala! ¿El canal? ¿El barco de la tierra? Sí, vamos subiendo. A ver dónde nos lleva. Esperemos que no nos lleve arriba a la montaña. Para la cascada, sí. Puede, puede. No vas mal encaminado, ¿no? Pero... A ver cuánto hay que andar. No sé, si quieres hacer un kilómetro más, o... Te tendría que buscar mi mochila, no? Claro, por eso. Vamos a subir hasta este rellano. ¿Dónde se abre, no? Sí, donde se abre otra vez. Aquí es roca, esto ya. Sí, sí. Esto ya es roca. ¿Qué tal lo ves? ¿Hay que subir más, hay que sí, para ver algo? No. Bueno, es la... El torrente. Natural. Torrente de bajada de agua. Sí. Si llueve mucho, no estamos en buen sitio. Esto no es un lugar para verano. Bueno, habría que subir más y saber dónde lleva. Adiós. Cerramos. Saluda a la familia. Estoy bien, mamá, papá. Estoy bien. Explorándome. 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 Explorándome.